Invitado aquí en nuestros estudios en la crónica matinal, el señor Eduardo Acastelo. Acastelo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido, un gusto. Bueno, al menos amanecemos con una certeza más de cara a estas elecciones que tendrá Córdoba el 5 de julio y es el mapa que empieza a definirse. La triple alianza, hasta ayer, tenía esa incertidumbre de quién sería la cabeza de esa fórmula. Todo indica que es Oscar Aguad y que no va a competir Luis Juez. ¿Qué tiene usted para reflexionar? ¿Cómo analiza este nuevo mapa que ya tenemos definido aquí en Córdoba? Bueno, que si en cuatro meses pudieron definir el candidato cuando tenga que tomar decisiones le va a llevar un poco más de tiempo. La verdad que me parece que está bien que se hayan decidido porque en realidad estuvieron con idas y venidas pero además muestran claramente hacia dónde van. Acá no se discutieron ideas, se discuten candidaturas y está claro de que los dos repiten. Repiten con posibilidades inclusive de no ser. El caso de Mestre con un 18% muy bajo porcentaje de adhesión a la gestión en estos momentos de intención de votos y juez que con esta acción da por tierra a toda la lucha que llevó durante años porque toma una decisión que lo saca de su pensamiento político, ideológico, de su idea de estar cerca del socialismo nacional y ahora acercarse al liberalismo de Macri. Me parece que este es un paso estratégico. Hay una nueva composición política. Nosotros hemos dicho que nuestra fuerza es una fuerza progresista. Córdoba-Podemos es un frente que integra no solo peronistas, gente y equipo del Frente para la Victoria sino que se han sumado radicales, intendentes radicales importantes como el mismo de Río Tercero, de Cruz del Eje y el de Villa Dolores que están diciendo que este no es el radicalismo de Irigoye ni de Sabatini. Acastelo, esto puede ser una buena noticia para usted. ¿Usted puede captar votos del juecismo? ¿El juecismo es peronismo también? Yo creo que Córdoba la composición de los partidos, los adherentes a los partidos políticos es cada vez más reducida. Es el pejotismo cordobés en donde se decide todo en una mesa de 4x4 y donde no hay internas ni se elige candidatos de manera ampliada, queda Olga Ruitor por un lado, quedamos nosotros por el otro. Creo que los partidos cada vez tienen una porción más reducida. Yo confío en los cordobeses que no tienen un alineamiento político y que están planteando la necesidad de un cambio, que están planteando el futuro más que volver al pasado. Y creo que Aguat y Esquiareti son parte de una estructura geopolítica y también metodológica de la visión de la política del pasado. Ambos interventores, con una interventora en corriente Aguat, interventor en Santiago del Estero, el mismo Esquiareti, salen procesados ambos y creo que además ya los cordobeses conocen que la prioridad de Esquiareti fueron los ricos, que no se dedicó a los más humildes, que no se dedicó a hacer obras de agua, de cloaca, de gas, que no se dedicó a hacer viviendas, que ahora las promete pero que en realidad nunca fue capaz de hacerlo como prioridad. Hizo obras como el Faro, como la estación de ómnibus, que costaron más de 600 millones de dólares y que endeudaron a los cordobeses. En el mapa que se presenta ahora, Castelo, tenemos a Juan Esquiareti, que va a encabezar la boleta de Unión por Córdoba, Oscar Aguat, que va a representar esta triple alianza entre radicales, juecistas y macristas, Lilian Olivero, que sostiene la candidatura desde el espacio de izquierda y lo único que se presenta, al menos como nuevo hasta ahora, primera vez que va a ser candidato a gobernador, es usted. Bueno, creo que nosotros expresamos un modelo, un equipo, que además quiere que la provincia se sume a un proyecto nacional y popular, que no se peleen ya los gobernadores permanentemente con los presidentes de turno. Desde el 83 hasta esta parte, todos los gobernadores estuvieron enfrentados con todos los presidentes y lo único que perdieron fueron precisamente los cordobeses. Nosotros tenemos un modelo de gestión que hicimos en Villa María, donde el 100% de los vecinos tiene agua, cloacas, gas, y eso no se hace sin otra cosa que gestión, porque, por ejemplo, para tener el 100% de gas y ser la única ciudad que se tiene gas, no hace falta plata de nación o de la provincia, hace falta gestión porque es una empresa privada con la que uno gestiona. Tenemos una ciudad sin villas y sin country, tenemos un modelo de inclusión con dos universidades, con el 10% de nuestros jóvenes de nuestra población estudiando en las universidades, y 110 empresas que se erradicaron en estos últimos tres años en Villa María. Eso quiero hacerlo en todo Córdoba. ¿Acastelo resume al kirchnerismo de la provincia de Córdoba? Yo no diría que resumo, creo que expreso a todo el Frente para la Victoria, que ha compartido con el vecinalismo independiente, con el radicalismo nacional, con el peronismo, los sectores peronistas nacionales y populares, con los partidos progresistas, porque aquí han quedado más de 13 partidos que integran un frente progresista para Córdoba, y de ahí que estamos pensando en esta idea del Podemos, que revela de alguna manera la indignación que tienen los cordobeses a no tener los servicios básicos, a tener los servicios más caros, a que de alguna manera tengamos un costo Córdoba con una tasa vial que voy a eliminar el primer día de mi gestión, a una serie de distorsiones, como la ley 10.078, que directamente afecta a los jubilados, y lo escuchamos a Esquiarete y dice, la voy a eliminar, cuando él es gobierno hoy y la puede eliminar esta mañana, porque es una decisión que tienen sus propios legisladores y el gobierno que le integra. Por lo tanto, creo que los cordobeses van a entrar a visualizar qué es lo viejo, que además es parte del pasado, y qué es el cambio que le genera energía y que le genera estímulo y expectativa hacia el futuro de una Córdoba, como por ejemplo, fíjese, estuve hace poco en Santiago del Estero, trabajé ayer, antes de ayer, con el ministro Randazzo en todo el tema de los ferrocarriles. Todo el sistema ferroviario de Córdoba lo vamos a replantear. Muchos decían, pero ¿cómo lo van a hacer en Córdoba? Vayan a Santiago del Estero y van a ver que Zamora hizo un tren por arriba, no subterráneo, sino por arriba, un tren urbano que vincula la banda con Santiago. Eso tiene que ver con gestión, con capacidad de gestión. Bueno, nosotros vamos a plantear un sistema ferroviario en todo Córdoba y hoy también con la visita del, para nosotros, candidato a presidente de la Nación, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que además es un amigo y que vamos a estar acompañando. ¿Hoy tiene un acto? ¿Será a las 7 de la tarde? Será un poquito más tarde, será cerca de las 20 horas, en la zona del Dinosaurio Mall, y a partir de ahí, Sergio viene también a acompañar nuestra candidatura y nosotros a fortalecer la de él, como también acompañamos a todos los candidatos que forman parte del proyecto del Frente para la Victoria. ¿Sigue hablando con Olga? No, con Olga he tenido algunas conversaciones que tienen que ver como con cualquier ciudadano. Yo creo que Córdoba necesita también un cambio en materia del intendente que vaya a plantear. Me parece que los cordobeses están buscando gestión, no la han encontrado en Ramón Mestre, me parece que no la fueron encontrando en los últimos años de Córdoba y la gente está diciendo, bueno, a ver, ¿qué necesita la Córdoba que viene? Tanto Córdoba Capital, bueno, necesita un gobierno que tenga ideas, por eso nosotros estamos planificando el Procrear Córdoba, el hacer 25.000 viviendas. ¿Sabe que hice 2.500 viviendas en Villa María? Voy a hacer 25.000 en la provincia, pero lo vamos a hacer con un sistema que además va a crear el Procrear Córdoba y va a poner el Banco de Córdoba a disposición de todo lo que es el desarrollo para todas aquellas personas que no ingresan al Procrear Nacional, que es un poquito abajo, quedan abajo, y en eso vamos a destinar los primeros 200 millones por año para llevar adelante el Procrear Córdoba.